Buenos días, buenos días y aquí muy temprano me vengo a la tienda del dólar general, necesito dos, tres productos básicos, necesito esos productos y bueno decidí voy a hacer una comprita ya que veo algunos especiales con cupón, más bien productos que están con cupón y no quiero dejarlos ir, no quiero esperar hasta el día sábado porque pienso que estos productos están muy, muy buenos los especiales con el cupón y quiero aprovechar el día de hoy, les comparto estos productos que agarraré el día de hoy y que cupones usaré, al final del video les dejo los cupones que voy a usar para esta compra, para si ustedes quieren ir a hacerla el día de hoy y no esperar hasta el sábado, bueno estos son uno de los especiales que voy a agarrar, estos están con descuento automático de dos dólares cuando compras dos, estos son mis favoritos, no tengo que decirlo mis favoritos, voy a llevar todos y voy a ver si funciona con un cupón digital que tengo más el descuento automático vamos a llevar todos, solo lo tengo en una tarjeta, cabe mencionar que solo lo tengo en una tarjeta, si funciona muy feliz por haberlo hecho porque en la segunda no lo tengo producto gratis del día, estas toallitas Always de Discret de 16 paquetitos están a 5 dólares y hay un cupón digital de 5 dólares que tengo en mi cuenta y feliz, feliz de que apareció el cupón para estos productos, cupón digital de 3 dólares en la compra de 10 en productos participantes, productos buyer y bueno este es uno de mis favoritos, lo llevaré, tenemos cupón digital para este de 2 dólares y combinado con otro producto para alcanzar 10 se combinarán los 3 cupones, el de la tienda y los cupones manufacturados que aparecen voy a llevar esta, son gomitas de vitaminas para los niños, esta a 6 dólares con 25 también es de la misma marca y combinado estos dos productos se aplica el cupón de 3 en 10 uno especial que está muy bien es este de aquí, la avena del quaker, estas están a 2 dólares, hay un cupón digital de 2 dólares en la compra de 2 estas snack galletitas de rips hay un cupón digital de 50 centavos, esto lo guardamos para el día sábado, estas galletitas están muy buenas pero no tenemos cupón para esta y por acá por este otro lado voy a llevar estos burritos de aquí, están a 1 dólar cada uno, 1 dólar cada uno, tenemos cupón digital de 1 dólar en la compra de 2 y al parecer hay varias variedades, creo yo nunca los he comprado pero bueno con cupón todo se compra voy a llevar 2 en una cuenta, saldrían a 1 dólar por 2, que es mejor precio, creo que no y ya que estamos en esta área también hay un cupón de 1 dólar para estos productos para los productos Henry hay un cupón de 1 dólar en la compra de 2, mi pronunciación no es buena pero ustedes me entenderán 1 dólar en la compra de 2, estas boloni de aquí de 1 dólar con 75 están participando, están en especial y aparte el cupón está aplicando si quieren llevar 2 de estas funcionaría el cupón, también estos productos de acá también está funcionando el cupón para estos estos están a 1 dólar, yo voy a tratar uno de estos y voy a llevar una boloni, 1 dólar en la compra de 2 si quieren esperarse para el sábado o hacerlo hoy y por acá también, bueno este es un especial buenísimo que a todos nos gusta detergente Palmolive o Ajax, hay un cupón digital de 1 dólar y miren aquí ya está vacío parece que le surten hasta el día sábado, compra uno, llévate el otro gratis con el cupón digital solamente una vez por tarjeta, tiene que ser el de 40 onzas, ya sea Palmolive o Ajax y otro especial que pueden agarrar a solo 1 dólar, son los rasuradores de BIC está el cupón digital de 2 dólares, haciéndolo solo a 1 dólar y en una de mis compras voy a hacer 2 transacciones, en una de mis compras voy a usar este cupón que me dio por la promoción de los productos P&G, la semana pasada hice una promoción y lo voy a usar en una de mis compras hola que tal mis chicas, que tal, que tal y no puedo ni hablar, estoy tan emocionada pero tan emocionada de esta compra y bueno son productos básicos es productos de comida, son cosas que necesitamos realmente necesitamos y bueno yo no puedo esperar hasta el día sábado para hacer estos especiales porque bueno uno tiene que comer ¿verdad? y bueno un producto que me hizo salir de la casa es la mayonesa, por ello necesitaba mayonesa eso es lo que me hizo salir de la casa el día de hoy lunes, feliz día tengan todos ustedes espero que se le estén pasando bien con su familia que descansen, disfruten este día día para recordar a las personas bueno, entonces pasando a otro tema y vamos al dólar general ¿dónde están los especiales el día de hoy? o hasta el día sábado tienen toda la semana para encontrar los especiales pero si se esperan mucho si se esperan mucho, mucho puede que no los encuentren porque estos especiales están calientes calientes yo los hice porque pienso yo que son productos que con el cupón se hace muy bueno el especial y entonces es muy posible que para el día sábado no los encuentren, ¿ok? empezando, empezando por los productos Palmo Olive esto es esencial yo a mí ya me andaba haciendo como que falta detergente para trastes entonces estos nos mandó la tienda del dólar general un cupón de compra uno y llévate el otro gratis pasa que estos están a tres dólares cada uno al comprar uno te llevas el otro gratis, ¿ok? y si todavía tienes el cuponcito de dos dólares que nos mandó la tienda del dólar general si todavía lo tienes entonces aplicará a esta compra dejándote este producto por un dólar por dos entonces aprovechar los especiales yo solo me pude traer dos solo se puede hacer una vez por tarjeta porque el cupón es un cupón por tarjeta yo lo pensaba hacer en las dos tarjetas que tengo pero ¿qué creen? ya no había ya no había estamos empezando la semana y ya no había fueron los últimos dos que pude encontrar y para el otro set que iba yo a agarrar pensé que llevaba los dos y no uno era de 40 y el otro era de 50 onzas ¡ojo! 40 onzas ¿ok? entonces yo solo lo pude hacer una vez como les digo es un especial que está caliente caliente bueno en mi caso es un producto que ya andaba necesitando otro producto que está muy bien agarrar estos son unos burritos no sé esta marca o no sé si los he probado pero bueno son burritos están a un dólar dice aquí XXL y déjenme les especifico 6.5 onzas están a un dólar cada uno y al parecer son diferentes sabores variedades extrae huevo papa queso y sauce y ese trae con sabor a tocino ¿ok? dos serían por dos serían dos dólares hay un cupón digital de un dólar en la compra de dos un dólar en la compra de dos haciéndolo solo a un dólar por dos burritos que mejor que esto una vez por tarjeta yo lo hice en dos tarjetas ahí pueden ver el otro el otro los otros dos y ya las necesito meter al congelador y bueno otro especial que está pero pero muy pero muy bien es este de aquí miren estos de aquí son los productos estos ¿cómo se llaman? armor Henry armor algo así estos de aquí ok estos de aquí están a un dólar con setenta y cinco el boloni un dólar con setenta y cinco y este está a un dólar estos están a un dólar hay un cupón digital de un dólar en la compra de dos si ustedes quieren llevar dos de estos el cupón calfica ok un dólar en la compra de dos y bueno yo decidí traer este bueno creo que en mi casa se usa más este el cupón es de un dólar en la compra de dos entonces se me hace que está bien los productos que necesitamos en el hogar con un cuponcito que mejor que eso aparte de esto hay varios productos que están participando no nada más el boloni están los sauces están creo que las salchicias creo que también están participando y bueno tienen que escanear su su aplicación su cupón su producto a ver si les aplica al cupón del producto que a ustedes les interese porque hay varios hay varios productos ahí que están y eso lo hace que solo me salga a un dólar con 75 y otro producto oh este este se me olvidaba este me sale gratis 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 no sé qué pasa en mi aplicación en mi aplicación no me manda todos los cupones no sé si a ustedes les pasa no me manda todos los cupones el día domingo que es usualmente cuando vienen todos los cupones a la aplicación entonces yo le hago clic a los cupones que yo necesito el día domingo pero este cupón y varios otros no me aparecen el día domingo me vienen apareciendo yo estoy checando esta aplicación del dólar general muy constantemente en la semana y me ponen nuevos cupones día con día entonces les recomiendo que estén al pendiente dénse una vuelta por su aplicación a ver qué cupón les puso a ver qué cupón les puso cada día este me lo acaba de poner al día de ayer creo que yo creo si no me equivoco cinco dólares en la compra de un producto always cinco dólares este está a cinco dólares me lo hace gratis 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 chequen su aplicación les puede pasar lo mismo que lo mismo que a mí la mayonesa como les digo solo era un producto que necesitaba en el hogar hay un especial que dice compra ocho dólares en productos participantes por productos participantes helman y craft me estoy descontrolando un poquito porque me están entrando muchos mensajes y bueno y eso me descontrola un poquito bueno ya entonces la mayonesa solo era un producto que necesitaba el que me salió me hizo salir de la casa y bueno hay un cupón en la aplicación para este creo que es de setenta y cinco centavos para la mayonesa bueno un poquito de ahorro por un producto que necesitaba es de cincuenta centavos el cupón es de cincuenta centavos para la mayonesa para las galletitas rips solo están en buen precio dos dólares con cincuenta hay otras que por ahí les enseñé que están en dos dólares y hay un cupón de cincuenta centavos si necesitan algún snack entonces es otra otra opción de compra por ahí les mostré otros especiales que están buenos para agarrar yo no los compré ahorita porque eso creo yo que pueden esperar hasta el día sábado estos son los los especiales más calientes que pienso yo que se pueden ir porque los cupones y todo eso ok entonces también este de aquí no dejen ir este especial este está bueno 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 yo solamente tenía un cupón de dos dólares en la compra de dos en la aplicación en una de mis cuentas no lo tenían las dos pero vale la pena este producto a mí me encanta dice el cupón dos dólares en la compra de dos productos querés no especifica qué tamaño o qué o qué o cuánta cantidad ok yo lo tenía en mi aplicación déjese los enseño por ahí les tomé video este es el cupón que aplicaré para estos productos querés de dos dólares en la compra de dos y bueno está funcionando con los las barritas de tres jaboncitos este es el cupón de los productos Palmolive y Ajax compra uno llévate uno gratis por si no les dejo la fotito aquí también la tienen ok ya que tienes ese cupón de dos dólares en la compra de dos que creen en la tienda está otro descuento automático si les gusta este producto solo con el descuento automático estaría bien ok entonces dice en la tienda compra dos productos querés y te hacen un descuento automático no tienes que hacer nada solo compra dos productos y te hacen el descuento automático de dos dólares si les gusta ese producto esos de tres barritas están a dos dólares con setenta y cinco un total por los dos cinco dólares con cincuenta yo tenía el cupón de dos dólares que ya les mencioné solo lo tenía en una cuenta y se hace el descuento automático eso me da un total a pagar a un dólar con cincuenta por dos productos de estos que bien que mejor que un dólar con cincuenta por dos productos de estos y son mis favoritos huelen riquísimo bueno que más me queda por mencionar estoy aquí también esta otra esta la pueden esperar al día sábado ok esta la pueden esperar el día sábado solo que yo quise hacerla porque este producto me gusta mucho y también quiero darle estas a mi nieto ok quiero empezarlo a fortalecer porque los niños crecen y hay que empezarles a dar sus vitaminas y todo entonces la salida estas de aquí de cincuenta tabletas están a seis dólares con setenta y cinco estas son buenísimas para los dolores musculares seis dólares con setenta y cinco estas de aquí están a seis dólares con veinticinco son las gomitas de vitaminas para los niños ni cheque la fecha dos del veintidós estamos bien ok un total de trece dólares wow trece dólares yo no voy a pagar trece dólares ahorita verdad no pero tenemos cupones cupones digitales estos todos los todos los descuentos todos los cupones son digitales que mejor que eso facilito tenemos un cupón de tres dólares en la compra de diez en productos alit flea stone hay varios de la marca buyer todos los productos de la marca buyer están participando en ese cupón de tres dólares de descuento en la compra de más de diez si tienen alergias agarren un producto de alergia más un cupón y solo que sea de la marca buyer ok tres dólares en la compra de diez hay un cupón digital de dos dólares para que se aplica a este al producto alib hay un cupón digital de tres dólares para los productos las vitaminas haciendo esta compra de cinco dólares haciendo esta compra de cinco dólares ok cinco dólares se me hace que está bien pero si se quieren esperar al día sábado esto lo pueden incluir en su compra del día sábado que no creo que estos productos se acaben entonces recuerden agarrar esos productos para su paquete cinco en veinticinco ok y bueno eso es todo lo que tengo el día de hoy yo lo hice en dos diferentes compras recuerden hice dos diferentes transacciones porque bueno pues solamente esto por ejemplo es una vez por compra y lo hice en una compra y bueno los caries los tenía en una compra y bueno esto es lo que pagué en una transacción me tocó pagar la cantidad de alrededor de cinco dólares se me hace que está bien pagar cinco dólares por cosas de comida y básicas en esta otra usé un cupón de cinco dólares que tenía en la que hice alguna compra por ahí de P&G la semana pasada lo usé para esta y mi total a pagar fue de esta compra después del cupón cuatro dólares con cincuenta por esta comprita me gustó me gustó porque usé el cupón y bueno pues solo quería compartir los especiales que tienen en la tienda del dólar general y deseándoles que tengan un buen día una buena suerte con sus compras y bueno a correr por estos especiales porque están calientes bye bye